...minutos, así que, lo que viene, prepárense para el desayuno, lo que viene es buenísimo. Hoy es el día del pollo a la brasa de este invento peruano extraordinario. Hoy día es una... las pollerías hoy día van a estar, pero así abarrotadas, abarrotadas. Bueno, pues vamos a hablar con nuestra extraordinaria nutricionista, para que nos cuente Juliana, la nutricionista Juliana Saldarriaga, que nos hable un poco del pollo a la brasa. Y es que ha puesto que es bueno comer mucho pollo a la brasa, nos hace daño. Olvidémonos que eso nos hace daño, pero vamos a comentar un poco sobre el pollo a la brasa. Bienvenida, Juliana, bienvenida. Gracias, doctor. Buenos días. ¿Es un plato típico peruano? Sí, ya se ha vuelto un plato bandera, yo diría. Ya no, es un plato bandera, ¿no? Sí, definitivamente. El que menos, hasta estando en el extranjero, lo que más extraña creo que es el pollo a la brasa. Sí, yo también tengo una experiencia sobre el pollo. Cuando era estudiante de medicina en Trujillo, también nosotros, mientras era estudiante, me gustaban los negocios, y hicimos una pollería, un pollo a la brasa. Se llamaba el pío pollo. El pío pollo en el quilombo regoso de Trujillo. Saludos a la gente de Trujillo, donde pasé mi época de estudiante maravillosa en la Universidad Nacional de Trujillo. Mientras era estudiante, teníamos una pollería. Y cuando era estudiante, trataba de inventar cómo le puede llegar el condimento a las piernas del pollo. Así que con las jeringas trataba de hacerlo. Inyectarlo. Y después encontré una información en Lima extraordinaria, que bastaba poner al pollo en salmuera dos horas. Yo me sorprendí, esto es importante contarles, una profesora nos dice, traigan ustedes su pollo, y nuestros dos pollos, el pollo de mi hija y el mío, lo colocaron en una tina con dos kilos de sal. Y mi hija me decía, ese pollo no lo voy a comer. El pollo allí, 20 minutos o media hora, la sal entra hasta un punto tal que no te permite más. Y la profesora me dijo, usted ha probado un pescado cuando sale del mar, y tú lo abres y no está salado. A pesar de que está nadando en salmuera. Claro. Las células permiten entrar sal hasta un punto, y no permite más, hasta el punto del sabor. O sea, antes de estar, yo que quería inyectarle con jeringa, de médico, ¿no? Hacer dormir al pollo en sal, durante unas horas. Este es un secreto que lo aprendí maravillosamente, y me encantó. Esa profesora le manda un saludo, se llamaba Panchita. Muy bien, 809. Cuénteme del pollo, Juliana, cuénteme del pollo. Bueno. Es un plato inventado en Perú, ¿no es cierto? Sí, es un plato realmente ya típico de Perú, pero lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, hoy día, sobre todo, que muchas personas van a consumir lo que es el pollo a la brasa, de que es un alimento, de que nos aporta usualmente un cuarto de pollo, considerando las papas y la ensalada fresca, unas 750 calorías. O sea, un cuartito de pollo. Un cuartito, ¿no? Con sus papas. Parte de pecho, con sus papas, nos está aportando 750. 750 calorías. Sí. Y los seres humanos necesitamos 2.500 calorías. 2.500 calorías en aproximada. O sea, ya solamente con el pollo, ya estamos. Solamente estamos hablando del almuerzo, ¿no? Sin necesitar lo que es la bebida. Y más tulca cola. Y eso, ¿no? Y considerando que usualmente se toma lo que es la gaseosa y la gaseosa helada, la gaseosa o una bebida helada, cuando estamos comiendo algo con grasa, nos hace de que demore más en poder digerir el alimento. Ah, qué interesante. Entonces, por eso es que a veces uno come... O sea, cuando uno come pollo a la brasa en la noche, te dura hasta la una de la mañana, a dos de la mañana. Claro, ¿no? Y a veces uno come el pollo a la brasa, ¿no? Y con una gaseosa helada, y hasta siente un poco de pesadez o de cólico, por lo que estamos retardando más ese efecto de poder digerir el alimento. O sea, si agregas alguna bebida azucarada, una chicha, una gaseosa... De preferencia que la bebida sea fresca, ¿no? Y que sea un refresco. O sea, con la bebida helada... No. 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 Que congelas más a la grasa. Exacto, porque hacemos de que se enlenteza mucho más el proceso. ¿Me quieres decir que mejor sería comerse un pollo a mediodía? Ah, definitivamente. Definitivamente el horario más adecuado sería a la hora del almuerzo, ¿no? Y considerando que vamos a tener un almuerzo tan calórico, la cena debería ser algo más ligero. Para que tratar de no excedernos tanto con nuestras calorías. Y las costumbres de la noche, el pollo, ¿no? Usualmente, ¿no? Es el estilo de... Y los médicos hasta cuando operan, salen de madrugada a comer su pollo... Se puede hacer operaciones, se puede hacer operaciones con pollo a la brasa. Muy bien. Y dime una cosa. La grasita, el pellejito del pollo, ¿hace daño de verdad? Lo ideal es que realmente no se consuma, ¿no? Ya hay ciertos estudios de que por el proceso de elaboración del pollo a la brasa, se genera un compuesto químico que a la larga podría ser cancerígeno, ¿no? Por este ahumado. Entonces, por eso es que no se recomienda consumirlo frecuentemente. ¿No? Se genera lo que es el benzopireno. Entonces, por eso... Benzopireno se basa. Sí. Por eso es que debemos... El producto que es de la combustión, el carbón... Así es. Por el ahumado, esto... Exacto. No, esta toxina, por así decirlo, de este compuesto, es que no debemos evitar consumirlo. En verdad, lo ideal de consumir el pollo, la verdad, son dos veces al mes. Entonces, si es que nosotros vamos a estar... O sea, si vamos a estar considerando el comerlo con una mayor frecuencia... ¿Por qué comemos tanto pollo en el Perú? Yo creo que es una parte económica, porque... Sí. Con un cuarto pollo tienes... Es como si hubieras almorzado completamente. Sí, definitivamente. Y es baratito, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, las pollerías... Creo que en cada esquina encontramos una pollería acá en el Perú y también los costos sí son bajos. Pero la idea básicamente es de que cuando nosotros comamos el pollo, la brasa, o si queremos hacerlo con una mayor frecuencia, aprendamos a medir cantidades, ¿no? O sea, quizás ahora ya no poner papas fritas, que era lo usual, sino que también ahora en algunas pollerías nos dan lo que son las papas ancochadas... O también no excedernos en el consumo de poner mucha mayonesa, o la ensalada que la pedimos a veces fresca para darnos un toque más light, pero le añadimos gran cantidad de vinagreta y ya dejamos de hacer light esa ensalada o tan saludable. ¡Ay, qué errores! Nosotros tenemos problemas de... Es las cantidades y qué le vamos a ir agregando. No tenemos la técnica, no tenemos el conocimiento, la información adecuada. La información adecuada, ¿no? No, no, fíjate lo que me acabas de decir, que esto es un... pides una ensalada mixta, viene todo fresca y le metes una vinagreta. En gran cantidad. Se acabó lo de fresca. Exacto. Y además la vinagreta está llena de aceite también. De aceite, lleva aceite. Y no creo que sea aceite como de olivo, ¿no? De olivo, no. No, 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 la vinagreta de por sí es igual calórica. Entonces ya malograste tu ensalada. ¿Con qué debe comerse el pollo? ¿Cuál es lo correcto? Bueno, entonces vamos dando una información correcta. ¿Un pollo en la brasa debe acompañarse de qué guarnición? Deberíamos añadir ensalada, sí, pero de preferencia que sea una ensalada, en su mayoría, fresca. Es mucho mejor. Si es cocida, también puede ser. Pero que el aliño sea básico, ¿no? El aceite de oliva es una gran alternativa. Solamente con aceite de oliva, bañarla y punto. Y punto. Y si nos lo dolan en la pollería, sí, ya también nos dan la opción de poner aceite de oliva. Bueno, ese es un buen consejo para hoy, que la gente va a ir a las pollerías ahora. Exacto. Piden su aceite de oliva o lleven en el bolsillo su frasquito de aceite de oliva. Definitivamente hoy día sé que van a estar ahí. ¿Debe comerse más de un cuarto? Mira, ya se está sobando ahí las manos para que pierna o pierna o ala. La mayoría prefiere la pierna por lo que es más jugoso, ¿no? Entonces más se va por el tema de la pierna. Pero definitivamente... Hay pollerías donde el pollo es jugoso y otras pollerías donde el pollo es seco. ¿Cuál es el secreto para que sea jugoso? Es la preparación, ¿no? Porque justo estábamos leyendo que algunas pollerías los dejan muchas horas en la preparación en sí, ¿no? Aderezando como para que sea un poco más jugoso y el tiempo de cocción lo hacen menor. Como para que no se seque ese pollo. O sea, ya el estar en contacto con el condimento ya está... comienza un proceso de cocido ya. Claro, ¿no? Y el tiempo ya que lo ponen al carbón en sí es menor. A ver si alguien nos manda el secreto por ahí que están escuchando. ¿Cuál es la receta? Yo entro en algunas pollerías que la pechuga está húmeda, mojadita, sabrosa y hay otros que parece un cartón, ¿no? Entonces a ver si nos dan ese consejo. Ocho con quince minutos, vamos a un corte brevísimo. Vamos a hablar quince minutos más sobre el pollo a la brasa. Las ventajas de comerlo. Primero que es proteína, ¿no? Es proteína, definitivamente. Eso es un aporte proteico, es un aporte importante para la... Sí, claro que sí. Nos ha dicho usted una noticia que no me ha gustado mucho, que solamente dos veces al mes debe comer ese pollo. Es lo ideal. Eso es lo ideal. Muy bien. Ocho con dieciséis minutos, volvemos. Soy el doctor Rubio aquí en Capital, la Radio de Lima. Ocho, ocho de la mañana con dieciocho minutos, ocho con dieciocho. Fíjese usted, me acaba de escribir una oyente. Claro, conté yo una vez aquí sobre mi curso que hice de pollo. Mi curso de pollo le conté a un sobrino mío que trabajaba en Barcelona. Y mi sobrino se reía que estaba yo haciendo un curso de pollo. Pero, fíjate, pasó el tiempo y él encontró la oportunidad de transferir una pollería en Barcelona. Y me dijo, mándame tu curso de pollo. Ahora tiene como cinco o seis pollerías en Barcelona. Son los pollos ricos de Barcelona. ¿No? Imagino, claro. Como un acontecimiento desencadena otro. Y fue muy importante en la crisis económica de España. Las pollerías fue lo que resolvió el problema. Porque era más práctico, más rápido, menos costoso. Y se resolvió el problema económico que vivió España hace pocos años. Tras una crisis económica muy complicadita. Así que, estas cosas son... Todas las cosas tienen sus consecuencias y te lleva a hacer nuevos productos. Gracias por recordarme a la oyente, Herbelinda. Muy bien. Ocho con diecinueve. Vamos a seguir hablando con nuestra nutricionista, la doctora Juliana Saldarriaga. Bueno, entonces, dos veces por mes. Preferiría... Oye, pero el cuerito, el pellejito es lo más... Yo voy a buscar la alita quemadita. Más el pellejito. Estoy haciendo daño a mi salud. Sí, o sea, definitivamente estamos comiendo ahí una mayor cantidad de grasa, ¿no? Todo puede ser, se puede consumir, pero nada en exceso. Si lo hace eventualmente, o sea, si, por ejemplo, esas dos veces al mes se come el pellejito, no habría problema. Exacto. O sea, hay que racionalizar. Hay que racionalizar. Hay que racionalizar, sí. Lo otro que me ha encantado, doctora, es la ensalada no con vinagreta. Solamente aceite de olivo. Aceite de olivo, sí. Y su salsita y punto. Sí, claro. Nada más. No compliquen más la cosa. Hay otras pollerías que ahora te dan arroz y hasta frejoles, creo, no sé. Sí, ahora en verdad se está innovando y se está poniendo diferentes acompañamientos, ¿no? De igual forma, si nosotros vamos a poner el arroz, sería en vez de las papas. En vez de las papas. Claro. Si quieres tu pollo, la raza solo con el arroz. Claro. O sea, creo que confundimos, mezclamos papas con arroz, más frejoles y lentejas y camotes. Ya es demasiado, ¿no? Exacto. O sea, nosotros debemos recordar que el pollo, la raza, es un plato que en sí nos está dando una buena cantidad de calorías, ¿no? Entonces, si bien nos da la proteína, que es excelente, que las personas necesitamos, ¿no? Que nos va a dar energía y nos va a proteger y todo. Pero también ya si el acompañamiento, vamos a escoger dos o tres acompañamientos, estamos subiendo mucho más esa cantidad de calorías, ¿no? Entonces, y usualmente las personas no hacemos mucha, o actualmente las personas no hacen mucha actividad física. Entonces, si nosotros vamos a poner el arroz, vamos a poner las papas fritas. Ahora también veo que las pollerías dan camote, camote frito en vez de la papa. Entonces, ya estamos sumando un gran exceso. Hasta se ofrecen el de entrada, ¿no? Antes era solamente el pollo, la raza y la ensalada, ahora hasta se brinda la entrada de tequeños y luego que venga el pollo. Y entonces, ya estamos, sí. Demasiado calórico. ¿Qué bebida debe acompañar al pollo? ¿Qué bebida debe acompañar al pollo? Lo ideal en verdad es, o sea, debemos evitar las bebidas gasificadas definitivamente, ¿no? Entonces, lo que podríamos dar es un refresco natural a una temperatura ambiente, como les comentaba. Puede ser una limonada, puede ser una chicha morada, ¿no? Pueden ser esas opciones. Si pueden, o hay personas que también tienen la costumbre de tomar agua, pueden tomar agua. Pero si no, solamente acompañarlo con la chicha, con la limonada, ¿no? O con algún refresco natural. Dime una cosa. Entre el pollo a la raza, más la papita y más una bebida azucarada, ya me pasé de mil calorías. Con la bebida... ¿Con una gaseosa? ¿Llegas a cuántas calorías? Con una gaseosa... ¿Cuántas calorías tiene una gaseosa personal? Una gaseosa personal, más o menos, le puede dar unas... Dice que tiene ocho cucharas de azúcar. Ocho cucharas de azúcar, sí. Unas 500, 600 calorías. Más o menos estamos hablando de unas 200, 300 calorías. O sea, más de mil calorías tienes un pollo, más o menos. Y si comes un postrecito... Adicional. Y eso que no estamos contando... Si comes un babaruá de esos dulcísimos. Y eso que no estamos contando de que al pollo le ponemos mayonesa, le ponemos la mostaza, le ponemos el ají. ¿Y vale la pena comer con ají? Con ají puede consumirse, ¿no? O sea, en verdad, quizás está un poco mejor consumir el ají que consumir gran cantidad de mayonesa. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, como les digo, todos podemos comer, pero es un poco. No como hay algunas pollerías que van y se echa ya de frente en las papas la gran cantidad de mayonesa o de ketchup. Claro, que ponen mayonesa, ketchup y hacen una cosa... Sí, no, y todos los colores. Parece una salchipapa. Parece una salchipapa, exactamente, ¿no? O sea, no podemos... Y ahora, a los niños le estamos enseñando eso, ¿no? A los niños sí. ¿Usted cree que esta obesidad de los niños se deba al exceso de consumo de pollo a la brasa? Al exceso no solamente del pollo a la brasa, ¿no? Es un exceso de consumo de diferentes alimentos, pero sí. El tema es de que nosotros quizás vemos un poco más alrededor de cuando se va a consumir el pollo a la brasa, vamos a ver a los niños que le están dando una piernita y gran cantidad de papas fritas, porque al niño definitivamente lo que más le jala o lo que más le atrae son las papas fritas. Y adicional a eso... Comienza por la papa frita, ¿no? Sí, comienza por la papa frita y ya lo que le queda es comer la piernita y ni siquiera la termina. Le ponemos su gaseosa y lo que también es que se ve al niño es que le ponen la tablet para que los papás puedan ir comiendo tranquilo el pollo a la brasa mientras que él está viendo la tablet, ¿no? Fíjate lo que me decía mi profesora de pollo. Lo que mejor debe estar hecho del pollo a la brasa es la papa frita, porque toda la gente primero comienza por la papa frita con el ají. Es cierto. Y luego que está la papa frita con el ají, la lengua, se acabó la percepción de los sabores. Por eso decía, la papa frita debe ser lo mejor, porque es el primero en el contacto. Sí. Y con el ají anulaste toda la capacidad de sabor de la lengua. Y lo que más sirve es la papa frita. Exacto. 8 con 25, a ver si alguien tiene una llamada que nos comente sobre el pollo a la brasa. Pero hoy día es un día de fiesta en el Perú y es un día que uno puede disfrutar este plato peruano tan extraordinario, tan práctico, tan rápido. Lo importante es que es muy práctico. Es súper práctico. No esperas nada, esperas ahí y tienes para comer ahí o para llevar también. Muy bien, muy bien. ¿Qué otros cuidados debemos tener? ¿Se puede guardar el pollo? ¿Se puede guardar para el siguiente día? ¿Sirve para los aguchitos? Sí, sí se podría guardar. ¿No hace daño? Definitivamente se tendría que quitar el pellejo para que pueda conservarse mejor y para comerlo el siguiente. La otra recomendación sería de que, bueno, si van a comer, como les decía ahora en el almuerzo, que la cena la hagamos un poco más ligera. Ya. Por lo que si no, ya vamos a estar excediendo demasiada cantidad de calorías, ¿no? Entonces, una cena ligera, considerando... Siempre que tengamos un almuerzo muy calórico o muy voluminoso, la cena debe ser en menor cantidad. Todavía si consideramos que esa persona va a estar sedentaria, entonces... No hay que irle a encontrar pollo a la brasa en el desayuno, ¿no? No. No, no hay... Sándwich, ya he visto. Sándwich, sí hay. Del pollo que queda del día anterior. Del pollo del día anterior. Ah, eso sí, me están confirmando aquí los asidos visitantes. Ah, muy bien. Bien, 8 con 26. Pero es un plato rico en proteínas, es un plato que hay que saberlo administrar y con cautela, no exagerar mucho. Muy bien. Tenemos ya una llamada, 8 con 27, vamos a seguir hablando con... Los niños, ¿cuánto de pollo deben comer? Ahora se vende octavos de pollo también. Octavos también se vende. De cuarto hemos pasado a octavos. Sí. Pero más práctico, ¿no? Es más práctico, me imagino que también es como que para... ¿Para un niño es suficiente un octavo? Para el niño podría ser el octavo, sí, definitivamente, porque lo que más disminuye, bueno, al niño se le da, como le decía, la pierna y una cantidad moderada de papas, ¿no? No se le debería dar igual un cuarto porque la capacidad gástrica del niño es menor. A veces también nosotros, las personas, los adultos, pensamos de que un niño debe comer igual que una persona grande y le exige al niño. Pero en realidad su capacidad gástrica es menor y también le puede generar a la larga un problema o hacer de que aumente esa capacidad y el niño también no se sacie tan rápidamente, ¿no? Entonces... ¿Debe comerse con fruta? ¿Con fruta? ¿Vale la pena un jugo junto con el pollo? No tanto, porque igual en el... si hacemos un jugo de por sí, también estamos haciendo una mayor concentración del azúcar propio de la fruta, que es la fructosa. Entonces, hacer, digamos, un refresco o un agua simplemente saborizada de alguna fruta sería lo más ideal, ¿no? Porque solamente vamos a usar menor cantidad de fruta. Y como les decía, con la temperatura fresca, lo adecuado. También hay personas que prefieren que cuando consumen algo que es un poco más pesado o un poco más de grasa, consumir una infusión para sentir esa sensación que le baje, ¿no? Ahora, acompañar de una cerveza, acompañar de un trago corto, ¿es correcto? No sería ideal, ¿no? Porque de igual forma también estamos ahí aumentando un gran aporte de calorías. Mucha caloría. Exacto. O sea, tratemos de no saturar a nuestro cuerpo en un solo tiempo del alimento con tanta carga calórica, ¿no? Con tanta grasa. Lo ideal es hacer que... ayudar al cuerpo de por sí. Dar un pedazo de pollo a la grasa, pero quizás compensarlo con un poco de la ensalada, con el refresco natural o con la infusión. Ya tratemos de dividir durante todo el día, ¿no? Quizás disminuyendo lo que se vaya comiendo. Y otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un pollo a la grasa, el clásico, y estos pollos ya crocantes, como se llaman estos pollos? El bróster, el bróster, el bróster. La preparación, definitivamente. En el bróster ha sido este pollo sumergido en fritura, en aceite, ¿no? En aceite hirviendo, ¿no? En aceite hirviendo. Para conseguir ese efecto. Exacto, para conseguir el efecto y la textura crocante. Entonces, si nosotros nomás comparamos el pellejo o la piel del bróster, vamos a ver cómo chorrea este aceite. En cambio, si lo comparamos definitivamente con el... Desde el punto de vista nutricional, ¿es mejor el bróster o es mejor el pollo a la grasa? El pollo a la grasa. Estaríamos, estaría recomendando para todo el caso el pollo a la grasa. Más que el bróster. Porque va a tener menos cantidad de aceite de grasa. El otro está embebido en aceite. El otro está embebido, sí. Sí, y aparte que para... Y hoy día no es el día del pollo bróster, hoy día es el día del pollo a la grasa. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Yulana. Extraordinarios consejos. Muchas gracias por esta extraordinaria información. Yo quiero decirles que el curso de nueva... Ya me están pidiendo los teléfonos. El curso de nueva medicina germánica, que se va a dictar en el Instituto de Neurointegración, va a ser en Jesús María, en la Avenida Santa Cruz 708. Jesús María, Avenida Santa Cruz 708. Pero usted puede llamar en este momento ya al 973-580-090. 973-580-090 para hacer su reserva. Lo sabe, va a ser lunes y martes de 6 a 9 de la noche. Es un curso de dos meses, es un curso especializado sobre la nueva medicina germánica, aquí en Lima, dictada en Lima por el doctor Camero. Y por supuesto yo voy a estar acompañando al doctor Camero. Muy bien, 8 con 30 minutos, luego voy a dar más información sobre este curso. Volvemos para seguir hablando aquí sobre temas de salud tan importantes. Somos Capital, la Radio de Lima.